Nos encontramos realizando reportajes respecto a la vida de la Chilindrina y en esta ocasión quiero presentarles a ustedes para las redes sociales una sorpresa que por supuesto estoy segura que muchos, muchos la conocen ella es doña Martita, la tengo por este lado que va a estar junto con nosotros mostrando este gran reportaje, Martita, ya quiere el nietito también agarrar el micrófono Martita, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de este gran reportaje junto a la Chilindrina Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, agradecerles al canal y a ustedes que soy una amiga de la carrera, entonces soy un parte también de la Chilindrina que son 69 años que tengo y creo que también soy igual que ella y el cariño, el amor que tengo para todos ustedes Muy bien, vamos a hablar un poquito por ejemplo de la carrera como tú nos mencionabas los hijos que tienes justamente en la carrera de comunicación social cuéntanos qué vamos a tener en este reportaje que vamos a tener de tu persona Bueno, pues decir que me están haciendo un reportaje que me siento muy feliz para todos mis hijos de comunicación social que voy a salir gracias a ustedes dos como uno puede que soy feliz y muy feliz con el corazón grande Así es, justamente con Martita hemos realizado ya previas al reportaje que va a salir hemos hecho algunas preguntas, algunas anécdotas que haya tenido y lo más importante, sentirse feliz, estar contentos ante toda la situación Martita, ese es el mensaje primordial que vamos a tener en este reportaje Bueno, me siento muy feliz, gracias, muchas gracias a la edad que tengo, soy muy feliz Gracias de todo corazón, con el alma aquí grave y dulce, soy feliz al lado de ustedes Una compañera también, que yo he estado presente también en la carrera y Milton también, que es el que está en cámaras, ha estado en la carrera de comunicación y cómo no vamos a sentirnos contentos y felices de poder realizarte esta entrevista que justamente tú has sido quien nos ha dado esas ramas, también una mamá más para nosotros, Martita Bueno, pues gracias, ¿no? Porque tengo miles de hijos, a pesar que ustedes son los más antiguos No tan, Milton es el antiguo Él no, pero tan lindos hijos que tengo, tan cariñosos Yo también les he demostrado el cariño de madre, de abuela y de ti y de amiga y eso quisiera que no se pierda y les agradezco a veces, recordado de esta viejita que ya las canas la tengo muy blanca, aquí arriba pero el corazón alegre Muy bien, Martita, eso es lo que vamos a tener en cuanto a las redes sociales así que no se pierdan este gran reportaje junto aquí a Martita y a la Chilindrina